Buenas tardes, hola hola, buenas tardes, buenas tardes, es usted estudiante de la normal rural de Mactumatzá, sí, gracias, qué sucedió hoy, por favor, para la audiencia, háganos favor de decirnos qué es lo que sucedió, fue muy temprano cuando llegaron a la toma de una caseta, pero por favor platíquenos todo, por favor. Sí, mire, desde hace días, como hemos venido exigiendo al gobierno del Estado, que se nos abra la oportunidad de que el examen para el nuevo ingreso de la normal sea de manera presidencial, con el argumento de que todas las campañas políticas ya fueron avaladas de manera presidencial, es por qué no se puede dar un examen para este nuevo ingreso de una normal rural de manera presidencial, de que como estudiantes, jóvenes estudiantes provenimos de diferentes comunidades, que no tenemos imágenes electrónicos, ni red wifi, ni mucho menos cobertura de telefonía, para registrar los estudiantes en línea. Entonces, en esa parte, ha sido nuestra petición con el gobierno del Estado para que los compañeros tuvieran la oportunidad de presentar el examen todos en las mismas condiciones, lo cual el gobierno del Estado se ha negado totalmente, siempre se ha negado a recibir nuestra petición, y el día de hoy que recibimos a la toma de casetas, con la intención de seguir difundiendo la información por medio de volantes, la policía llegó sigilosamente, sin más preámbulo empezó a lanzar gas lacrimógenos y balas de goma, y en eso encapsularon totalmente, y algunos compañeros corrimos y la policía empezó a agarrar a nuestras compañeras y algunos compañeros, y ahí mismo los agredieron, física, psicológica y emocionalmente, y lo agredieron a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, y ahorita están en calidad de desaparecidos, están desaparecidos nuestros compañeros, y eso es lo que estamos suscitando ahorita acá en Automata, por motivos de que hicimos la presencialidad del examen por nuestros jóvenes del Estado de Chiapas, que somos de escasos recursos, y el gobierno del Estado de Chiapas nos respondió con represión y con la defensa de nuestros compañeros, que era, claro, la intención desde hace mucho tiempo del gobierno del acuerdo de transformación de Rutiles Condón Cadenas, que siempre nos ha mencionado de que él no va a respetar lo que mencionó Andrés Manuel López Obrador, que me hacía mención que iba a apoyar a las normales, a los jóvenes pobres, entonces por tener otros ideales, por ser pobres, nos desprecian, nos discriminan, por ser indígenas, nos destruyen, y ese es el gobierno de Rutiles Condón Cadenas, por eso ahorita unos compañeros fueron detenidos y están en calidad de desaparecidos, no sabemos de ellos, el gobierno del Estado se ha negado totalmente al diálogo actualmente, desde la mañana hemos estado viviendo una mesa de diálogo con ellos para ver la solución pronta, y nomás no, 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 no nos han... ¿Cuánto tiempo llevan de protesta? ¿Días? ¿Días? ¿De esta protesta específica? ¿Perdón? Sí, protestas también de volanteos, mitines, ruedas de prensa, llevamos como unas semanas difundiendo la información de que el gobierno del Estado se ha mantenido a la negatividad, y lo único que hemos recibido han sido agresiones por parte de los policías, y amenazas directamente del gobierno del Estado, de Rutiles Condón Cadenas, el gobernador del Estado, Rosario Domínguez Ochoa, secretario de Educación, José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada. Ellos siempre nos han amenazado con detenernos y desaparecernos, esos han sido siempre los los argumentos que han usado cuando hemos ido a pedir diálogo. ¿Tienen ya una relación de cuántos compañeros están apresados en cárceles y cuántos desaparecidos? Todavía no tenemos la información concreta de cuántos son, pero la mayoría son mujeres. Las mujeres son aproximadamente más de 100 compañeros. Vi en algunos videos que algunos estudiantes eran bajados por policías de camiones que presuntamente habían sido tomados, ¿así fue? Sí, de hecho, teníamos prestado a unidades, y los policías llegaron y bajaron a nuestras compañeras, y teníamos pruebas de que nuestras compañeras mujeres fueron agredidas y fueron tocadas sexualmente por los policías, y nuestros compañeros fueron agredidos brutalmente. Ahí mismo hay videos que nuestros propios compañeros que estaban siendo detenidos lo grabaron, que es lo que está sucediendo con los ganaderos en la carretera que va a Chepa de Cosa. Bien, pues estaremos atentos a la información que proceda, a lo que surja de este tema, y le agradecemos la oportunidad de tener el testimonio directo. Muchísimas gracias a ustedes que nos apretaron el espacio, y también pedimos la intervención del gobierno federal por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre se ha proclamado a favor de las normales rurales, a favor de nuestros derechos como estudiantes, y exigimos también la pronta liberación de nuestros compañeros y compañeras que fueron detenidas, así como también responsabilizamos al gobierno del estado de Chiapas por cualquier atentado en contra de nuestros compañeros, y ya que actualmente también nos encontramos dentro de las instalaciones de la normal, estamos siendo suicidados por la policía del estado, ya que estamos totalmente cerrados, y tenemos, nos mencionaron que posiblemente tenemos orden de desalojo, y la escuela está totalmente rodeada por ganaderos. Bueno, pues mantengamos la comunicación para informar de lo que vaya sucediendo. Le agradezco por esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.